Saludos a todos, ¿Quién es el actor más guapo de Turquía en este vídeo? ¿Qué actor te gusta? Sabe, nos preocupamos por sus pensamientos. Hemos recopilado sus comentarios y los compartiremos con usted. Puedes aceptar o no participar en estos comentarios. Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gusta el vídeo, no olvides compartirlo. Enji Nayurek mi preferido lo amo por su gran humildad, y su sonrisa que nunca lo deja sus actuaciones es el rey el mejor excelente actor. Enji Nayurek es para mí el más bello, y el mejor actor de Turquía.Pero no puedo cerrar los ojos y no ver tanta belleza junta, ¡qué hermosos hombres! Enji Nayurek es el más bello lo amo como actor es mi preferido. El actor Enji Nayurek es el mejor de todos para mí guapo humilde y sencillo puro amor lo amo. Akin Akin Ozu excelente actor y además es bello y sexy, están bellos, Enjin, Akin, quieren ser can mis actores favoritos. Akin además de bello es un espectacular actor. Por siempre mi bello príncipe Enjin Ayurek todos son muy bellos. El mejor, Burak Of Cibit, adorable en cara sefra como Kemal Soedere y en la actualidad, triunfando y ganando premios del papel de Osman Bey en Kurulus Osman. Buenísimos mis turcos favoritos Vars, Sadlar, Burak etc, pero el preferido de todos mis preferidos el número uno, el que lleva la batuta entre mis turcos más bellos es obviamente el único canyaman el encabeza mi lista y no lo cambio por nadie. Me encanté Enjin Ayurek. Es el mejor actor y el más bello. Para mí el preferido es canyaman, aunque hay varios más que he visto en diferentes series y me han gustado pero ninguno le quita el número uno. Todos muy guapos pero me van a disculpar que como Akin Akin Ozu por el momento no hay nadie. Es maravilloso y duele un talento increíble. Hola. Mis favoritos son, Kivan Statlituk, Kanyaman, Burak Of Cibit, Vares Arduk y los demás. Enjin Ayurey, Kadata y Ulusoy, Kanyaman y Burak Of Cibit para mí son los mejores. Excelente lista, la mejor de todas y súper complicado elegir entre tanto bellos, para mí el más lindo su club, y el más sexy Vars y el mejor actor harás. Amigas, Naila, tremendo capítulo, lindo, hermoso, Miran y Reyyan espectaculares actuaciones, ahora si la novela está súper buena. Akin Bello. Ojos bellos, Miranda intensa. Cuando Olga es aún más seductor. Pero por sobre todo es un magnífico, excelente actor. Su actuación es tan vehemente. Cuando llora, cuando se siente feliz con su Reyyan, cuando está enojado sus emociones traspasan la pantalla. Para mí será siempre el más bello y genial actor turco. Mis favoritos actores turcos, Enjin Ayurey, Kadlar Ertuğrul, Kadata y Ulusoy, Akin Kok, Aras Bulut y Nemli. Para mí el primero es Enjin por su talento tan maravilloso aparte de su belleza, su mirada, Kivank por las mismas razones, Burak Of Cibit y Ertuğrul. El mejor actor y muy guapo es Enjin Ayurey. Es lo más. Espectacular. De los turcos más guapos son Burak Of Cibit y Barış Arduş. Kerem Bursin y Barış Arduş los dos turcos más bellos, y los mejores actores ya que lo mismo hacen dramones que comedias muy divertidas. Desde Alicante España. Enjin Ayurey guapísimo y talentosísimo tiene los ojos más lindos, con una hermosa mirada difícil de describirla. Los míos son Kan Yaman, Gokhan Alkan, Alpna Gruz, Akin Akin Ozu, Barış Arduk, Enjin Ayurey. Enjin Ayurey que el más lindo del mundo también me gusta Kim gracias por compartir a estos hombres bellos. Este actor es bellísimo nos gustó en la novela Kerem Bursin. Por muy bellos que sean mi corazón está con Kerem Bursin, desde que lo conocí en Lofi Sin Der ya no tengo ojos para otro. Barış Arduk qué bellezón, habla con la mirada, y seduce con su voz. Mi galán es Akin el mejor actor que he visto en mi vida, él me emociona su actuación, es tan real que me llega al alma, en los últimos episodios he llorado junto con él, entrega todo corazón, además es estupendo Reggio es decir poco. Mis preferidos son Barış Arduk y Barahim Feikol. No solo porque tienen físicos y portes impresionantes sino porque tienen un poder de atracción y de seducción inigualables. Y la voz de Barış Uf. No la cambio por ninguna. Saludos de México. Mehmet Akif Alakurt me parece mal actor pero muy guapo y Baro Mil. Enjin Ayurey, me gusta mucho, su mirada dulce. Ahora añado a la lista un actor con una presencia y elegancia increíbles, Kinan y Mirzal Yotlu, acabo de verlo en ese y me pareció una novela increíble, buenísima pero con un final que me dejó una profunda tristeza. Buenísimos actores, Kansu, Kinan y todo el elenco, de lo mejorcito de las series turcas. Burak Deniz es el más hermoso de todos, es carismático, muy expresivo y lleno de talento, tiene algo especial y es realmente un gran actor, es único. Te falto Ulaz Tünas Tepe me encanta su actuación en Senanlak Karadeniz con İrem Elba Fioru esperaba verlo ahí. Bu Gragülsoy es bello, su mirada me mata, su voz me derrito. Kadatay Bulüsoy, un actor muy completo, camina espectacular, sencillo, varonil y más, con la pena pero el más bello de los bellos Kaglar Ertuğrul mi bombón turco favorito. Y para mí el más hermoso, romántico, amable, caballero y el mejor actor es Akın Akin Ozu, no hay palabras para definir tu personalidad. Para mí todos, pero Kansel Elfi me encanta esa calma que tiene. Antes ahora y siempre Burakov Cibit es el mejor actor de Turquía, y el hombre más bello del mundo es el hombre de los ojos cautivadores mirada profunda que enamora atrapa encanta fascina en bruja hechiza me quita el sentido único irrepetible insuperable inolvidable espectacular gran yo solo adoro, el primero de la lista debió ser Kagata y es el más bello y tierno turco. Vi el vídeo solo esperando por el punto trabajo en el secreto de Feriha como a mí lo amo como un hijo. Akin y mi bello Kadir Durulu. Mehmet Akifalakurt Sıla, ha sido el actor turco más guapo y elegante para mi gusto. Su porte es impresionante. Tremenda lotería, cualquier número es el ganador te falto u lastun aztepe. Gracias por informarnos sobre todos esos bellos turcos. Mi favorito Engin. Ayurek. Excelentete y bello actor. El mío siempre será mi número Uncan Yaman, y coincido contigo Doluna y es mi favorita de él. Aunque sin duda todos son muy guapos saludos desde España. Mi favorito Kinan Ymir Salioglu sin duda alguna para mí el mejor actor en cara de allí. No puedo dejar de admirar a Aras Bulutin Emli, creo que es el mejor actor de toda Turquia, aparte es muy atractivo y sexy. Ahora el más bello es Kan Yaman de eso no hay ninguna duda. Santo Padre me quedo con el segundo, para mí es lo más bello que Turquia pudo parir estoy enamorada de su cruz Yildiz. Cantera de actores guapísimos que tiene Turquía. Mis tres amores, Bari Sarduk, Kan Yaman y Murat Ildem, guapísimos y actorazos. Para mí, los más espectacularmente bellos son, Kan Yaman, Burakov Svit, Alp Nadluf, Engin Ayurek y Serkan Sayoglu. Ja, y Alitter Hens, que me súper encanta como cantante. Y en las mil y una noches hizo un papel excelente, aparte de ser, creo que se te olvidó mencionarlo, un grandísimo cantante, para mí es un pedazo de artista como la copa de un pino. Te faltó Gokhan Alkan el hombre de los ojos, y la sonrisa más beella del mundo mundial, y su mejor papel fue en latido del corazón. Ibrahim. Felikkole es del mes de febrero no de abril la fecha está bien solo ahí te confundiste perdón con todo respeto un saludo desde Argentina Buenos Aires me encantan las series. Turka más las de Ibrahim. Excelente actor. Akin Akinofu sin duda, el mejor actor de Turquía, su interpretación de Miran en Heriai es magistral, simplemente sin palabras, cuando actúa, me pone el bello de punta, me hace llorar, hace que vea a Heriai sin entender turco, eso lo dice todo, simplemente sin palabras. Antes ahora y siempre Burakov Svit es el mejor actor de Turquía, y el hombre más bello o o o o o del mundo es el hombre de los ojos cautivadores mirada profunda que en amor atrapa en canta fascina en bruja y chifas me quita el sentido único irrepetible insuperable inolvidable espectacular gran yo solo adoro. Hola a desde Argentina. Baresifur kanandik después kan, y comparto contigo doluna y es la mejor de kan, serio y de trajes que le queda re bien, kagata y me faltó otro que no nombraste voy a buscar, y te aviso saluditos alpnaburuz estos según yo los más lindos, búsqued sobre su cru gracias a ti estoy mirando identidad oculta muy lindo turco. Akin, Kivank y Tolga son excelentes actores, pero la mirada de mil palabras es la de Engin. Si amigos, los comentarios de ustedes fueron así, estamos esperando sus comentarios. Adios.